Eléctricos, han visto varios uniformados por aquí. Todo en orden. Eléctricos, 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 eléctricos. Eléctricos, eléctricos, eléctricos. Eléctricos, eléctricos. Eléctricos ha caído. Eléctricos, eléctricos. 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 Yo te doy cuerda Yo te doy cuerda Joder, muerto Ese ha muerto Todo en orden Yo te doy cuerda 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 Uniformado caído Yo te doy cuerda Y te doy cuerda Joder ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Suscríbete!